Oración de la noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, papito Dios. Tú eres un Dios todopoderoso y maravilloso, Rey de los cielos, y que aclama por ti mi alma, para que me liberes de cualquier angustia, problemas, y alejes a mis enemigos. Te pido que calmes cualquier ansiedad que tenga en esta noche, y te pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del Espíritu Santo, para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. Padre mío, tú que bendices y escuchas mis peticiones, confío en este momento de tu gran misericordia, para que me acompañes durante toda la noche. Te pido que me dejes adorar tu santo nombre, y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti, Señor. Me dispongo a descansar en este momento, confiando en que tú vienes conmigo, confiando en tu maravillosa acción sobre mi espíritu y mi cuerpo, para que mañana me levante a alabarte y glorificarte. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir, con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendito.